Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, la policía tiene que dar ejemplo, Feraid exige justicia por muerte de David de los Santos. Pregunta importante, ¿cuánto año de prisión se merece los policía involucrado en el asesinato? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. La senadora por el Distrito Nacional, Feraid Raful, exigió justicia por la muerte del joven de 24 años, David de los Santos, quien falleció en el Darío Contreras luego de estar detenido en un destacamento en Naco. Hay que esclarecer de inmediato lo ocurrido con el joven David de los Santos Correa. Una vida valiosa perdida en hechos que involucran a las propias autoridades es algo que no debe ocurrir jamás, aseguró la legisladora. Además, Raful indicó que la Policía Nacional tiene que dar el ejemplo en sus propias filas para que estos casos no sigan ocurriendo. Recordamos que David fue detenido el pasado miércoles en la Plaza Agoramal. Los ejecutivos del Centro Comercial han puesto a disposición de las autoridades los vídeos de las cámaras de seguridad para investigar este caso. Alegre y optimista, así era David, el joven asesinado que soñaba con ser fisicoculturista. La muerte a destiempo de David de de los Santos, un joven de 24 años que tenía muchos sueños por cumplir, ha llenado de luto y cuestionamientos a toda la sociedad. En menos de un mes, este es el segundo detenido que muere tras ser apresado por agentes de la Policía Nacional. De los Santos fue definido por sus allegados como una persona alegre y optimista. Aseguraron que uno de sus sueños era convertirse en fisicoculturista. David se había graduado de educación física en la Universidad Nacional Evangélica porque le apasionaba todo lo relacionado al mundo fitness y cuidado del cuerpo. Según sus amigos, su cuerpo era el vivo ejemplo de que quería ser profesor de deportes y estudiar nutrición, con la intención de convertirse en una especie de fisicoculturista. En medio del llanto, su madre expresa que su hijo quedó totalmente marcado por los golpes que le propinaron con la macana. Mientras que su hermana, relató como a este le dejaron moretones en los ojos, y en la boca. Todos sus conocidos llegan a la misma conclusión, David no merecía morir así, por su forma de ser y tratar a los demás. Aseguran que una persona tan pura no merecía tanto dolor. David de los Santos falleció el pasado domingo mientras se encontraba ingresado en el hospital Darío Contreras, luego de haber sido trasladado desde el destacamento de Naco por golpes contundentes. Según la primera versión que ofrecieron las autoridades a los familiares, fue que supuestamente habría tenido un enfrentamiento con una señora en una plaza comercial, bajo una supuesta crisis de salud mental. Gracias. 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 Gracias.